Hoy nos encontramos en el Museo Panóptico de Ibagué. Quiero que me acompañen a este recorrido para conocer más de este museo. ¡Vamos! Toca hacer una fila para inscribirse, para entrar al museo y esta es la bolética de entrada que nos dan. Me dijeron es que entre semana, de lunes a sábado, pasadas al museo es de 2 de la tarde y 4 de la tarde. Más o menos dura un recorrido de 40 a 45 minutos, hacer la breve inscripción para poder entrar o si no, escanear el código QR que hay acá en la entrada del museo para asimismo agendar como una cita previa para poder entrar al museo. Y luego el código QR, donde lo pueden escanear, aquí le pueden tomar una captura y escanearlo para poder entrar. Conocer un edificio que tiene más de 120 años de construcción. Es un edificio que empezó su funcionamiento como prisión hacia 1905 y funcionó hasta el 2003 como cárcel de la ciudad de Ibagué. Este museo panóptico era antes una cárcel, el cuadro tiene su imponente, forma en cruz. En un solo punto podían vigilar a donde estaban acá. Los panópticos estaban construidos en estas formas arquitectónicas para que el sistema de vigilancia siempre quedara en la mitad. Porque acá yo tengo una visual del oriente, acá yo tengo una visual del norte, acá tengo una visual del sur y si me volteo tengo una visual del occidente. Entonces tengo una visión de las cuatro partes de todas las salas que conforman el edificio. Estamos haciendo un recorrido de mirar las celdas, cómo están adecuadas. Acá podemos ver pueblos, representaciones, por todo nuestro Tolima. Entonces así vamos con el recorrido del primer piso. Son 182 celdas, el cual están ya previamente diseñadas con nuestras historias tolimenses. En todas estas celdas que podemos ver, pues había sucesos que la gente cuenta, donde mataban, donde desaparecían a la gente, entonces detrás de este museo hay mucha historia y nos estamos recorriendo. Seguimos por el primer piso y ahorita nos vemos en el segundo piso. Recordemos que en el inicio dijimos que los presos plasmaban en sus paredes como lienzos sus sentimientos, que dice no duermo, pienso mi desnudez y mi desnudez reclama justicia, paz, amor y libertad. Pues es una persona que está sincerando del suplicio de la privación de la libertad. Pero si vemos... Bueno, acá estamos en una de las celdas como eran anteriormente, la verdad se siente una energía rara. Es una celda testimonial que recrea como era el sistema carcelario en su momento. Para ampliar la capacidad, lo que hacían ellos era construir este mezzalini, que es una estructura como entrepiso, en la que podían ya no estar habitando una o dos personas en un solo piso. En las antiguas escaleras no se puede subir, y acá era una de las celdas del castigo, ¿sí? ¿Se acuerdan a esos carabozos? En el piso no nos vamos a encontrar un museo, próximamente solo vamos a tener 12 salas expositivas, pero referido al tema de la música. Si el primer piso es nuestra base cultural, el segundo es nuestra proyección. ¿A qué le queremos apostar con este proyecto? El segundo piso está adecuado más que todo por la música. Esta es una de nuestras 27 salas de música que tenemos dispuestas para todo el tema de proyección cultural que le está apostando el proyecto Museo Panóptico de Ibagué. Como podemos ver en la anterior celda, la adecuaron para poder que todos los ibaguereños músicos puedan venir y disfrutar de esos espacios creando música. Entonces me parece muy interesante que a pesar de este lugar todo lo que fue, quiera hacer una innovación en estas celdas. Van a ser 27 celdas adecuadas para que vengan a crear música. Y bueno chicos, así fue el recorrido por el Panóptico de Ibagué. Y bueno bebés, no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada cuanto Marulanda suba un nuevo video. No se les olvide venir a visitar esta joya arquitectónica para que conozcan un poco más de esta cultura, de todo el Tolima, cómo fue la cárcel, cómo la remodelaron. O sea, es un plan súper bacano para venir con la familia, aprender y mirar espacios diferentes. Entonces los espero y muchas gracias por ver este video. Chao, chao.